En el día de ayer hemos comenzado un nuevo año con el bono 2013-2014 y bueno, como siempre esperando la buena voluntad y la grata colaboración que presta todo vecino hacia este bono, lo cual luego va a rebundar en compra de elementos y demás para devolverle a la población todo el esfuerzo que hace con este bono. Este año hemos querido darle más participación a la gente, o sea, la idea es que bueno, de alguna forma tengan algún premio, que sea algo chiquito, pero bueno, que Bomberos les pueda ofrecer, les pueda dar algo. Entonces, bueno, este año hemos puesto premios semanales que el año pasado no teníamos, o sea que este año vamos a tener 45 premios mensuales, o sea, durante todo el mes va a haber 45 sorteos, más allá del Kini, bueno, así hasta llegar al sorteo final, ¿no es cierto? Que bueno, ahí viene la gran sorpresa, donde este año se van a sortear dos automóviles, sale o sale. El último sábado de diciembre se va a sortear con la misma modalidad que se sortea en marzo y que bueno, y que tanta alegría nos da porque este año en realidad tuvimos casi 2.000 personas en INE, 1.700, 1.800 personas, entonces para nosotros la verdad que es una alegría inmensa. Entonces, bueno, aprovechando que en febrero del 2014 cumplimos los 60 años, queremos también un poquito estar más cerca de la gente en cuanto a los premios, y hemos puesto para fin de diciembre un sorteo especial, que también es sale o sale. En diciembre es un Renault Clio, y en marzo otra Renault Duster, porque la verdad que, bueno, hemos vuelto a repetir el premio porque a la gente le gustó mucho esa camioneta, entonces bueno, en base a lo que la gente nos dijo volvimos a repetir el premio, que se vuelve a hacer, sale o sale, también seguramente que se hará en el shopping de NINE, como se hace todos los años, con la concurrencia de todos los vecinos. Hay varias opciones en cuanto a valores, o sea, nosotros, bueno, pensamos en aquellos que menos pueden también y quieren colaborar, y aquellos que más pueden y también quieren y desean colaborar con bomberos. Así que hay varias opciones de varios números. Bueno, esto van a estar pasando gente que va a ir ofreciendo la rifa de acá de bomberos, debidamente uniformado, y van a pasar casa por casa. O sea, y si alguien se quiere acercar acá a la institución, bueno, también en horario de administración va a haber gente que le pueda vender la rifa. Bueno, ante la aparición de algunos inescrupulosos, que a veces estafan en nombre de algunas instituciones, ¿cuál es el cuidado que debe tener el vecino a la hora de recibir justamente la oferta del bono? Bueno, el vecino lo que debe ver primero es que realmente lleve la rifa, ¿sí? Nosotros empezamos ayer a la mañana, y ayer al mediodía ya tuvimos un llamado del barrio de Santa Rosa de una persona que estaba pidiendo para bomberos porque había salido la rifa. O sea que no nos duró ni mediodía la tranquilidad este año. Así que bueno, automáticamente el 100 no gasta la llamada, se comunica con bomberos, le pide al vendedor el nombre, el número de documentos, si desconfía o ve que no puede ser un vendedor de bomberos, llama al cuartel, le pasa el nombre, el número de documentos, y acá le vamos a decir si es un vendedor nuestro. ¿Por teléfono se puede pedir el bono a la institución a través de qué número? No, pueden llamar al 100. Que vaya un vendedor a la casa. Sí, sí, pueden llamar al 100, así se ahorran la llamada, y bueno, ahí pasan bien la dirección y piden que pase algún vendedor por el domicilio, por el comercio, por donde sea, si es que no han pasado, pero en realidad vamos a tratar de pasar, de ver a todos los vecinos de Moreno. ¡Gracias!